Hola Carlos, buenos días, es hora de despertarse. Carlos es un niño prematuro que tiene una parálisis cerebral infantil que afecta a la movilidad. Carlos es un niño activo, Carlos es un niño bueno, es un niño responsable, que cada día acude a sus terapias. El día de Carlos es diferente porque cada día primero va a terapias y luego va al cole por las mañanas y luego hay días que primero va a hacer cole y luego por las tardes va a natación y a fisioterapia. Nosotros desde casa intentamos llevar con Carlos una rutina diaria con deberes, horarios escolares, ejercicios, terapias y para finalizar el día intentamos hacer juegos en familia y pasar el día lo mejor posible. Lo llevamos bastante bien porque Carlos es un niño bueno, es obediente y le gusta mucho estar en casa. Ya me he duchado y me voy a peinar como un amigo que viene muy bien. Voy a comenzar mi estaría desde el cuerpo. José y yo nos repartimos la faena con Carlos y con su hermana, puesto que yo tengo que salir a trabajar, ya que trabajo en un hospital en Valencia, soy auxiliar de enfermería y tengo la obligación de en esta situación salir de casa. Hay que hacer caso, quedarnos en casa, cumplir el confinamiento, enseñarles a los pequeños de que hay que lavarse muy bien las manos porque este virus es serio y las personas más vulnerables corren peligro de contagiarse y tener sus consecuencias. En Valencia desde sus responsables de la academia, días antes del estado de alarma, pues ya no suspendió toda la actividad en la ciudad deportiva. A diario estar en contacto con nosotros, con todos los empleados por el tema de salud y en los cuerpos técnicos estamos en contacto con los jugadores, con el estado de salud y comunicarlo a la academia. Desde que la Valencia nos comunicó la posibilidad de que Carlos pudiera conocer a Kevin Gameiro, pues nos hizo mucha ilusión, a él sobre todo. Pasamos una tarde, la verdad que especial e inolvidable, la oportunidad de que Carlos pudiera conocer, jugar con Kevin Gameiro y sobre todo también, pues la posibilidad de que pudo conocer y pudo ver al resto de los jugadores de la primera plantilla. De hecho de que nos habéis compañeras de equipo y la rutina diaria. Nos tenemos que confidenciar todos de quedarnos en nuestras casas para salir cuanto antes de esa situación. Intento entrenar a mi hermano jugando con él mientras que mis padres están trabajando. Puedo jugar con los juegos de mesa y hablar con mis amigos por videollamada. Os animo a que os quedéis todos en casa para que ganemos este partido al coronavirus. ¡Amón, vale! ¡Amón desde casa! ¡Chau! ¡Gracias!